9 y 17 minutos de la mañana y estamos recibiendo con mucho gusto a Sonia Weizrub y Betina Toledo en esta mañana de Arriba Gente. Buenos días, bienvenidas. Gracias. Buenos días, bienvenidas. Vamos a hablar de la Red Nacional de Pacientes Oncológicos. Al comienzo del programa les hablábamos a ustedes de esta conformación de una suerte, podríamos decir, de agremiación, de gremios que busca defender, proteger a quienes sufren de un mal que cada vez es más frecuente en nuestro país. Así que vamos a tratar de conocer un poco cuál es la intención fundamentalmente, el objetivo y a todos quienes pueden llegar a alcanzar esta Red Nacional de Pacientes Oncológicos. Decíamos también en el comienzo, Sonia, que es una enfermedad que tiene una incidencia realmente muy importante. Estamos hablando de todos los tipos de pacientes oncológicos que hay. Y bueno, uno lo puede, creo que ya lo puede ver incluso hasta nivel de esa sensación de hablar con amigos y saber que en nuestra cercanía hay muchos pacientes de diferentes tipos, ¿verdad? Pero pacientes oncológicos. ¿Cómo surge esta idea de crear una Red Nacional? Bueno, la idea surge justamente de asociaciones de pacientes y de pacientes que también están pasando por esta etapa. Hace muchos años que estamos trabajando solos y la idea es formar una red. Nosotros queremos aclarar, ni somos gremio, ni somos sindicato, ni somos... Es una Red Nacional de Pacientes dedicada específicamente a ayudar al paciente en su ruta. Cuando le dan el diagnóstico, ver cómo dirigirse y acortar esos tiempos que a veces son muy largos. Y bueno, la idea surge justamente de todas las asociaciones que estamos trabajando hace muchos años y ver, a ver si en una red conformadas todas juntas podemos tener un poquito más de fuerza para poder ayudar a esta gente. Claro. Decía Sonia, Betina, una ruta. Bueno, coincidentemente, ayer teníamos una conversación que tenía que ver a nivel familiar y utilizábamos esa palabra, que a partir del diagnóstico hay como un derrotero que es común, ¿verdad?, a todos los pacientes oncológicos. Que se hace como un cuesta arriba gigantesco desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista primero de lo emocional, lo anímico, el entorno familiar. Un diagnóstico de cáncer llega, irrumbe en tu vida y te cambia la vida. Entonces, te pega en lo físico, obviamente, primero que nada, emocional, social, económicamente. O sea, te va a afectar toda tu vida, a ti y a tu familia, todos aquellos que te rodean. Entonces, como bien decía Sonia, ahora cuando uno dice paciente oncológico, habla de paciente, familia y todos sus vínculos en realidad. Entonces, todo lo que te parezca que se hace nunca alcanza. Siempre hay algo para hacer y siempre va a surgir algo que a vos no se te ocurrió contemplar, pero que ese paciente lo considera una necesidad o que tiene una demanda y no está siendo satisfecha de repente. Eso es lo que un poco aclaraba Sonia ahora cuando decimos a nivel país. O sea, la idea acá es llegar a nivel país. De repente vos escuchás millones de historias de gente que está muy bien atendida porque el sistema realmente funciona y tiene cosas fantásticas. O sea, nosotros estamos avanzando. Bueno, somos los primeros también en reconocer eso, todos los avances que se van haciendo. Queremos, primero que nada, también decir eso. No vamos a hacer una piedra en el zapato de nadie. Vamos a hacer justamente tratar de ayudar y colaborar a que las cosas sigan funcionando como van y lo que se pueda mejorar, que se mejore. Si vos mirás Montevideo es una cosa, si mirás el interior del país es otra cosa. Si escuchás una versión de repente de una mutualista es una forma que te atienden y si vas a otro lugar de repente es otra versión. Entonces, si bien todos nos llenamos la boca a veces diciendo somos un país chiquito pero a veces las distancias son largas. ¿Pero por qué decís, porque tiene una mejor atención o mayor calidad de atención el paciente de Montevideo que en el interior? Sí, de hecho está todo centralizado si se quiere en Montevideo. Vos tenés millones de pacientes que para hacerse una quimio viajan 500, 600 kilómetros de repente hasta Montevideo. No son todos los casos, vuelvo a insistir. O sea, acá no estamos hablando generalidades, pero sí es eso. Queremos ser la voz de muchos que hoy por hoy tienen ese tipo de situaciones que hay que atenderlas en realidad. Entre montones más, pero vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos de distancias en Uruguay, si bien parecen cortas, no son tan cortas en tratamientos tan largos. Porque esa es otra, vos de repente escuchás el testimonio de un paciente y es muy breve a veces el tiempo que hay para relatarlo y te dan titulares, me pasó esto, me pasó esto, me llevó tanto tiempo esto y lo otro. Pero para nosotros, por ejemplo, en mi caso que yo veo semana tras semana y meses tras meses y a veces año tras año que ese paciente está en tratamiento o está teniendo que hacer un esfuerzo sobrehumano para sobrellevar la situación, eso es mucho tiempo, es mucho tiempo. Bien, es decir que hablamos de a veces una lucha que es muy prolongada y en muchos casos, como decíamos, a la que se le van agregando otros ingredientes o otros elementos de dificultad que hacen justamente al lugar en donde vivo, el acceso o no que puedo llegar a tener, la suerte que pueda tener de que un familiar me pueda dar y ayudar en el lugar en donde tengo que llevar adelante. ¿En qué podría la red colaborar a mejorar estas situaciones? Bueno, la red en sí está conformada por más, ahora está conformada por pocos grupos porque recién iniciamos, está todo en pañales, estamos trabajando con Gente de Azul, que es la Asociación Uruguaya de Leucemia, Honrar la Vida, Dame tu Mano, Fundación Clarita Berenbaum y se sumaron gente del interior, como Tarariras, Caminemos Juntos, Somos de Paisandú, que es un grupo muy nuevo porque ingresó con nosotros a esta primera etapa y se sumó a Vivir de Libertad y lo que queremos es que los más de 30 grupos que están trabajando, que hace años que están trabajando, se sumen a esta red. ¿Para qué? Para que el interior también tenga su fuerza y que se puedan hacer mejorías. Como dijo Betina, acá estamos para ayudar y para esto tratar de que crezca y que como el Sistema Nacional Integrado de Salud vemos que funciona, pero que funcione mejor todavía. Nosotros siempre queremos lo mejor para todos, sobre todo para un paciente que a veces está solo, a veces no tiene familia, a veces no tiene a nadie, tiene que viajar a Montevideo, una ayuda, ir a buscarlo, ir a traerlo, conseguir el alojamiento. Estamos hablando de pacientes de cáncer en general, no estamos hablando justamente como nosotros, yo represento, sabemos a una asociación que tiene para pacientes con cáncer de mama, pero no es este el caso, el caso es atender a todos los pacientes que viven en el interior y tienen que venir a Montevideo, hombres y mujeres, no solo mujeres, sino hombres y mujeres. Sí, en el caso de ustedes, por ejemplo, digo que trabajan con el tema del cáncer de mama Pero es mujeres solos, es mujeres solos y de mama. Ustedes lo que hacen es una asistencia importante para ese paciente, le dan alojamiento, le dan un lugar donde quedarse. Por supuesto, eso es lo que nosotros queremos hacer con la red. Quieren generalizarlo. Exactamente. Y además supongo que será agrupar a todas las distintas asociaciones que están trabajando en una sola. Para que esa tenga la fuerza suficiente como para poder, entre todos, en una sola voz, tratar de ver, igualmente trabajando cada uno desde su punto. Claro, porque hay particularidades, ¿verdad? O sea, si viene una paciente se deriva a los determinados lugares. Hay muchos grupos del interior que trabajan con todo tipo de cáncer. No solo con mama, con todo. Entonces, eso es. A nosotros nos han preguntado varias veces, ¿y hombres no reciben? No, no recibimos, lamentablemente, porque la casa es para mujeres. Entonces, ese es un problema que tienen la gente del interior. Gente con hombres que tienen cáncer de próstata, cáncer de testículo. O sea, tienen que alojarse en algún lado. Tienen que hacerse el tratamiento de radioterapia en Montevideo, porque a veces es más fácil llegar a Montevideo para la radioterapia que ir a otro departamento. Porque en otros departamentos, dos, tres, cuatro, hay radioterapia. Hay equipos. Pero les es más costoso llegar. Entonces, es más fácil venir a Montevideo, pero más costoso venir a Montevideo, porque tienen que tener lugar donde alojarse si no tienen familiares. Entonces, la idea de la red es eso un poquito, de tratar de contener todo eso. Ella es psicóloga, entonces hace muchos años que trabaja con pacientes oncológicos. Entonces, sabe un poquito cómo manejar y además tenemos, vamos, esperemos que se sume mucho más gente que también nos dé una mano, evidentemente, con todo esto. No es fácil. ¿Hay idea de cuántos pacientes oncológicos tenemos en todo el país? ¿Aproximadamente? Sí, yo ahora no tengo un número para darte, porque en realidad, incluso nosotros por un tema hasta de reunión, venimos como delegados, vienen delegados de los grupos y en realidad, dentro de las cosas que queremos es eso, cifrar. Entonces, nosotros tenemos uno de los proyectos que tenemos ahora ya, la red tiene, es una encuesta a nivel nacional que ya estamos trabajando en ella y muchos ya la conocen. Y la idea es instrumentarla de tal manera que ese dato, la próxima vez que yo venga, lo tenga acá, concreto. Porque es uno de los objetivos de la red. Hay la Organización Mundial de la Salud a través de sus reportes, pero que son muy globales, es decir... Yo lo estoy leyendo, pero es muy poco. Claro, claro. Habla de 240 personas enfermas por cada 100.000 habitantes en nuestro país. ¿No parecería ser, por lo menos a priori, una cifra que se acerque a lo que uno palpa o siente? Un dato que se haga... Claro, me parece... Hay muchos pacientes que se te pierden, porque de repente hay pacientes que dicen, por ejemplo, no, yo no me voy a hacer el tratamiento. De repente, capaz que he recibido un diagnóstico, o quizás no. Hay muchos pacientes que no fueron diagnosticados, no porque el sistema falló, sino porque el paciente no se acercó, de repente. Eso es otra de las cosas que la red va a trabajar. Es una... estamos trabajando en... O sea, son dos cosas grandes en lo que tenemos, que es la encuesta, y después una campaña de detección precoz, que la idea es... les vamos a contar cuando sepamos un poco más, cuando concretos datos de cuándo se va a lanzar. Pero la idea es eso, también lograr informar a la gente, a todos en realidad, de cuándo consultar, por qué consultar, de no tener miedo de ir y consultar, justamente. Entonces, eso también nos va a dar un poco... va a ayudar en lo que es prevención y promoción de salud, ¿verdad? Bien, queremos agradecerle a Betín, a Sonia, la visita, como ellas lo han dicho. Están plantadas frente a algo que de alguna manera está comenzando a marchar. Esto seguramente ameritará tener nuevos encuentros, ver esa marcha, y bueno, y de a poco ver también los resultados que van obteniendo, como por ejemplo de esta encuesta, que es más que importante. Lo último, antes de cerrar, ¿de qué forma contactarse con ustedes? Porque seguramente mucha gente está interesada. Bueno, nosotros dejamos los datos, pero nosotros tenemos... hicimos una página en Facebook, en Facebook se llama Red Nacional de Pacientes Oncológicos, allí entran y están todas las informaciones nuevas que van a aparecer. Y si no, rednacionaldepacientesoncológico.com, que es el mail, y tenemos unos teléfonos de contacto que se los dejamos a ustedes para que también los puedan tener. Perfecto, muy bien. Pero eso es, si quieren los teléfonos, está Somos de Paisandú, que es el 099-047-931, y de Azul, 094-520-118, que son los contactos que nosotros tenemos para que se vayan manejando en el interior y en Montevideo. Como hacemos siempre, además, en nuestra página de Facebook, la de Arriba Gente, van a tener también, seguramente, puestos por la producción en un ratito, todos los datos para quienes quieran estar en contacto con esta red nacional. Sonia Guayro, muchísimas gracias. Betina Toledo, muy amables por haber venido esta mañana. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido.